cuánta maldad cuánta maldad bueno silvia navarro se regresa o no a televista resulta que silvia navarro pues ahorita está fracasando con su telenovela y pues hay que decirlo no con todas sus letras está haciendo una telenovela en eeuu que se llama la suerte de loli y pues que de suerte nada y muchos se preguntan que si después de esta fallida telenovela silvia navarro va a continuar en en telemundo le fueron a preguntar en people en español y le preguntaron que si seguirá y dijo seguramente yo siempre estoy no solamente agradecida sino abierta a recibir lo que venga y sobre todo de ellos porque tienen una calidad sensacional yo le agradezco a karen barrueta la confianza la libertad para marco santana y a todos y cada uno de sus mis directores mis fotógrafos ojalá si esperemos que pronto estemos nuevamente por telemundo le preguntan que si le gustaría hacer una super serie porque bueno lo que hizo fue una comedia y dijo por supuesto claro como que como no y además tienen cosas suculentas y deliciosas que uno siempre tiene ganas de hacer ojalá y si dijo silvia navarro ahí en una entrevista con people en español si estaría padrísimo verla en una historia ya más dramática a mí me gusta más en drama hay gente a la que le gusta mucho por ejemplo mi corazón es tuyo a mí me gusta más ver a silvia navarro en drama me divierto más en el drama con ella me parece que le queda más es muy buena actriz muy muy buena actriz o sea el fracaso esta telenovela no tiene nada que ver con silvia que yo vi por cierto ahí que dijo pepillo origen en su programa que ya volvió a ser mona porque a ver dicen que primero era muy mona yo a silvia creo que la entrevistado solamente dos veces y serán las únicas porque ella ya no quiere darme ninguna entrevista y sus razones tendrá pero bueno la entrevisté dos veces y fue muy agradable pero entonces lo que dice juan josé origen es que era muy agradable y luego se volvió como difícil y luego que ya ahora volvió a ser agradable como que le sentó muy bien allá florida entonces pues como que el 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 mar y todo esto como que relajar relajar relajada y que todo bien y que ya estuvo muy bien en toda lo que fue la telenovela y que todo tranquilo eso es lo que contó juan josé origen para que los fans de silvia no me vengan a reclamar a mí vayan y reclamen la pepillo yo que me pilló fue lo que lo dijo vamos a ver qué dice le extrañamos den like apoyan a álex dicen aquí cuántos likes ya vamos a ver déjenme me pongo ahora a ver y analizar a ver si a ver si nos andan apoyando 356 se puede llegar a 500 no al menos a ver suba 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 que suba el like que sube el me gusta me gusta dice aquí no eres nada chistoso no pues no que quieren que hagamos dice jaime y que tiene y que quieres que haga como como yo les decía el otro día cuando llegan y dicen este tipo de comentarios yo no sé qué es lo que pretende jaime te compongo un corrido te hago un te hago un pollo que quieres no hay manera no hay manera no no hay forma de que se pueda hacer algo con tu comentario este 409 venga venga vamos vamos más más vamos más recuerden también que aquí está nuestras otras plataformas el facebook alejandro zúñiga suscribanse al canal si son nuevos aquí se van a divertir aquí la van a pasar bien aquí va aquí todo es honesto muchachos que le den me gusta el vídeo también aquí y miren el twitter alejandro zeta radio el instagram alejandro zeta radio 1 va también está ahí a ver cuántos 425 me siento como en el teletón 500 500 500 venga 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 hay que cuando a jorge caguachi que se le cayó también hay sí es cierto ya me acordé sí sí es cierto 431 si se puede pegar a 500 pero facilito crees que veremos de nuevo a silvia en televisa me dice ruth veo así porque no alcanzó a leer si yo creo que si ruth yo creo que si en algún momento ya van a ver que si el alex en ácidos porque este de hecho estoy tomando refresco un refresquito para aguantar con la energía saludos de oaxaca eso 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 y bueno vayan sigan dándole me gusta para llegar a los 500 vámonos con otra nota resulta que dejen que ya se me trabó esto ahí ya se anda trabajando la computadora ya ven ese jaime ese jaime nos mandó mala vibra ese jaime póngalo ahí repórtenlo al jaime tú fuiste tú jaime mira ya se me anda trabajando la la computadora